¡Suscríbete al canal! ¡Muy! ¡Copie eso! ¡Muy! ¡Viva la música que se sonando ahorita! Es demasiado ruda, man Es de Modern Warfare 2 Es de Modern Warfare 2 ¡Muy! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos animando! Grabé esto, ok! ¡Enseñan a que es lo que está sonando! Sí Ahora sí me estás animando la gana ¡Muy! ¡Uh! ¡Muy! 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 No tengo como... ¡Muy! 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 otro más más yo solo tengo un shot también tengo uno da uno, da uno bueno sigue el más con usted eliminé uno, eliminé uno más sigue con usted, ¿sabes? si está ahí a la flecha buen bueno ya no queda nadie más allá allá en amarillo hay gente en amarillo hay un mae se tiró vealo ahí al menos dos no le he dado ahí al menos dos down 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 eliminado ok quedan dos quedan dos todavía quedan dos todavía quedan dos todavía sí nadie me fue no estoy bien le di le di swap yo subo más roto está no nada no hay nada no hay nada el cuadernate ha entrado segura no hay nada no hay nada dos teambipes bueno bueno yo tuve que armeado con ese mago con la SO-14 que tenía y no con la shotgun Ah, siento que Shoten está bien Si ve ahorita, Kim Jong 2, Counter Strike Aja, aja, a mí también Si, jugué puta Pero, ¿quién es ese, mae? Ma, yo no tengo ni idea, yo nunca lo he visto en mi vida, mae ¿Qué tal? Yo se lo jugué una vez con ese, mae, H1C1 H1C1, tal vez, Among Us Top G, tal vez, ajá, tal vez Among Us Hey ¿Esto, mae, ya tienen armas? No ¿Cómo se hace este? No es... Mae, piche mae, falle demasiadas balas No, palo, yo lo compro Ve ahorita morí Yo compro primero, una floja de la plata, Saros No, no, yo compro primero porque yo solo juego esta Ok No, 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 no No, no, no No, no, no Tenemos... ¿Cuántos tenemos? 10 mil Ah, sí Me faltan 6, ¿verdad? Sí 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 Me da al próximo, mira aquí Sí, también Para no lo escuchar Sí, también, pero eso no da caso Solo cuando los escuche, ahí hagan el caso ¿Y por qué eso lo haía? ¿Y por qué eso lo haía? Ya, perfecto La experiencia La experiencia La experiencia Espe... No Experiencia Dijo Experiencia O sea Madre Madre Creo que vi un madre acá Creo Jala aquí, a este edificio Jala amarillo Madre, bote un drone, voy a usarlo Dale, dale Voy, ha ¿A donde cree que había gente? Madre, aquí adentro en amarillo ¿Hay alguien cerca nuestro? Madre, no va nadie Madre, no va nadie Entonces todo Deja imaginarse cosas de Alfonso Ya es suficiente Ya es suficiente Madre, yo creo que en todo quarry no hay nadie, madre Ya tenemos Ok Vamos a la tienda Sí, a la tienda A la que está... ¿Ustedes ahí? Sí Vamos, Saros Vamos, Saros Vamos, vamos, vamos Vamos, Alfonso Recon signal lost Ahí va Vamos Man, nos pasamos por dos mil Voy a botarlos por ahí Man, aquí hay una crowning squall Por si quiere agarrar su cuarto perk, Saros No A un Ghost, Spotter, Tracker ¿Qué hay aquí, Saros? ¿Que hay uno? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay aquí, Steve? ¿Quéige... Ese muchacho Ya, vamos Solo con la... ¿Alguien no copa plates? Yo tengo 9 Man, tengo 11 Man, yo tengo 9 Deja la guerra del cuarto perk, y nos vamos Bueno, ahí, ahí pudiera Pasamos por ese Bounty De verdad que sí, para que te digo que no sé, sí Que tal pasar por ese Bounty, o Sarus Aún el carro, sí Que tal que ya se le iba a cagar Alfonso Solo con carro se puede, yo creo Que tal se traspasa el carro Que tal se traspasa el carro Que tal se traspasa el carro Son verdes, man, que tal este juego Man, a mí no, para que quede tanto Es a la izquierda, al lado, es a la izquierda, Alfonso Es aquí, es aquí, es aquí Eso está bien ¿Cuál hueco? Aquí hay un... que hay como una caverna Man, yo he entrado No, man No es tan raro Vean, aquí estamos abajo nosotros, güey Man, para que hayan entrado Aquí también Man, esto está bien Skrr, 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 man Sí, man, que es muy chuso, la verdad Man, esto siento fresco aquí, man Este fresquito No Fabian Vale Vale Man, esto se ve bien fresquito No 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 Fumó el Blackside Sí El Blackside El Duckfield Ah, la hora de esa Me ha caído un mal parido ¿A dónde? A la izquierda ¿A la izquierda? No lo vi No lo veo No lo vi Man, por aquí Aquí Sale una rayita Tengo... 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 Esa mierda Espere, espere, espere Esos son esos ¿Los volamos o no? Espere, espere, espere Espere, espere No Aguante Yo le digo si hay gente Va a poder cruzar Creo que pueden ir cruzando, no a nadie Ah, así son ellos Sí, ya, ya RIP ese bounty Todo bien Pero si nos podríamos chulear esta vara para tener ese UE ¿Cuál es? ¿Es este? No, no, ya ahorita lo perdemos ¿Es ese ese? Sí, 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 ese ese ¿Es ese qué? El verde No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ok, chileámoslo Si de fijo no hay nadie Chileámoslo Ok, tus drones también A ellos les sale un anuncio como Hey, your... Sí Stronghold has been... Sí, sí sale Stronghold has been stolen M-hm-hm Se me las... Va a como se ve el Sniper Soto Parece un... Un este... Promise Cuarta Perse Mi Outer Rush Toma, eh, tome, compre un UE Tome Tome M-hm, eso es tu Onde? Ah, ahí está Onde? Onde? Uh, qué malditos M-hm Tome Tome, que uno tenga toda la pata Tome Tire UE y... De ahí vamos M-hm, puedo comprar un... Bueno... ¿Quién tira UE y V? Que brinque primero Ah, suda, 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 suda Masara, pésimo. Mejor vamos caminando. Sí, pero es que no. Yo iría a Amarillo o a esta ciudad. No, a esa ciudad no, madre, no. El hombre estaba antes. Tiene UVB y brinque. ¿Quién es el que tiene UVB? UVB, brinca uno solo, brinque. Ahí voy. Tal que Alfonso lo tiró. Y... ¿Lo tiró? El último. Sí, yo lo tiré. No se ve nadie. Venga, izquierda. Jale, jale con ellos. Jale con ellos. Yo voy a caer en azul, voy a caer en azul. Yo caigo en rojo, yo caigo en rojo. Si los ven, marquen. Aquí, aguantan. Tiro drone, tiro dronezazo, güey. ¿Pero drone para marcar o drone de bomba? Sí, para marcar. Están en amarillo, están en amarillo. Aquí están. Botón uno. Sí, ahí vi a uno. Otro otra vez. Down. Lo da unión como por donde están esos carros. Aquí enfrente, aquí enfrente, aquí. O por aquí. Ok. Madre, déjenme dar los balazos, güey. Madre, no, no, no. Madre, el mal se metió a vodos. ¡Ah! Sigamos a Zaro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí había otro. Entonces son dos. Ahí había otro. Entonces son dos. Me di. Muerto. Tiro granada. Aquí está, aquí está. Aquí tiene que estar el otro. Vamos, venga. Ok, aquí no hay nadie. Estamos separados. Voy con los Zaro. Siga, Zaro. Primer piso no hay nadie. Ahí abajo. Está abajo, Zaro. No, no. No, abajo no hay nadie. No, 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 no. Ah. No. Parece que el más jaló. Literalmente golpeamos el mando. Pero es que no era solo uno. Habían más. Habían dos más. Dos mínimos, sí. Chopper. Chopper. Ajá. Es que no. Sí. Es que no podemos ir muy rápido. Sin que lo vayamos. Vamos, ahí ya con esto. Uncontracto aquí. Quiero ver. Sí, 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 sí. Tullado pero sí. Man. O y... Sotostea primero. Yo se de atrás. Por si caso. Sí. Si, sí. Por si caso qué, me hacen el empujón? ¿Qué caso le disparan, meh? ¿Cómo dicen ir por ahí? Dey. Esperamos el círculo. Madre. Esperamos el círculo. No me disgusta esa área, meh. No, el problema es después entrar al Mazara. City. No, nadie. Nadie. Da igual esta vara así, sí como que a turnar ahí en la ciudad. Sí, deberíamos ir avanzando. Dejamos a ver. En modo amarillo. En el cielo. No le den, no le den, no le den, va muy rápido, muy rápido. Vea, no, no hay que entrar al Mazara. No hay que entrar al Mazara, jale a azul. No hay que entrar al Mazara. Por ahí en el. Compraron, sí, compraron aquí, compraron aquí en esos cienos. No, no compraron. Creo que compraron en esa, sí, en aquella, en la que está marcada fue que compraron. Aquí está, aquí está aquí, en qué color. Ay, yo no tengo que preparar. ¿Se disparó, Zaros? Sí. Aquí hay, healer. Voy, voy en esas. Madre, jala esa chosa verde. A limpiar. Hay dos tiendas. Madre, hay uno en el techo, 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 techo. Sí, 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 techo. El techo verde, madre, techo verde y amarillo. Sí, 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 sí. Sí, sí, techo verde y amarillo, ahí hay uno. Suave, suave. Hay que llevarlo suave, hay que llevarlo suave. No entres. Madre. Quebrado. Down. Down. Arriba, el techo. Sí, el techo. Voy a ir a ver más, Alfonso, no se emocione. Eliminenlo una vez, dos por tres. Lo eliminó. ¡Vamos, aquí está! You're fucking bitches. Shut the fuck up. Aquí, aquí, en azul, en azul, vea, parece que están cerca. Como compra, compra Yoy, ¿por qué no compra Yoy? Fuck, man. Sí. Yeah, fuck you, faggot. Oh, oh, oh. Comprayu. Lo tiro. Mira, si todos están ahí. Son dos. Más aquí, en la aceleración. Vea, ahí otro. No se vuelve loco, no se vuelve loco. Lele pueden dar varios stings. Sí. Un eliminado. Me dan, sí, me dan del techo. Es que... Verde. Quebrado. Sí, quebrado ese, Sarus. No, otro. No, ahí sería bueno tirar un Precision, no, no. No tenemos. Puedo comprar, pero... Creo que vale más la... Porque, vea, aquí, aquí, ahí. Sarus, en azul. ¡Lo quebré, lo quebré, en azul! ¡Contacto! En azul. ¿Están lejos? Se mueve o se mueve. No, no. ¿Cómo es? Madre, eh... ¿Por qué no luteamos rápido y compramos un... un UAB? Madre, hay proximidad, hay proximidad. Proximidad. Luteamos rápido y compramos un UAB, madre. Madre, no cae, madre, en amarillo, madre. Madre, tenemos... Sí, tenemos plata para comprar UAB. No, no tenemos. ¡Ah, sí! Ah, tenemos... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tome, tome, tome! Aquí la plata. ¡Uf! ¡Ay, no! Yo las tengo todas. ¿Qué tal? Enemí dropping. ¿Lo tiro sí o no? ¡No! Tenemos toda la plata. Tengo un UAB. ¡Tomen! 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 Me voy a comprar otro arma, me voy a comprar otro arma, suave. el círculo es activo ya esta ok el círculo no hay que entrar al mazara ok maes hay que ir cruzando vamos moviéndose yo voy a tirar el ueb ok maes listos vamos estamos todos juntos que hay mas plata maes tome tira otro ueb otro ueb tome aprendanse donde hay gente en los techos de la izquierda hay que correr rapido maes no le damos a los techos no le damos a los techos otro de rojo rojo de gente aqui hay otro mas vea estan teniendo aqui diga color rojo viene un carro le damos el carro a los tres se bajaron se bajaron venga 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 tome healer esta quebrado yo soy healer yo tengo yo tengo yo tengo tengo tempered tiro el ueb alfonso ma me no yo no pude comprar que no la tienda se la comio el gas gas es clonando ma aqui aqui Aquí, ahí hay dos, ahí hay B2 No los veo Muy lejos, muy lejos Muy lejos Madre, estamos que cruzar, que verga, Madre Hay muchos planes, tengo... ¿Sigue gente en azul si o no? Ah, no estoy seguro Vamos por azul, vamos por azul, vamos por azul ¿A Mazzara no me parece? ¿A dónde? Vamos, vamos, vamos Derecho, derecho Yo tengo un gas más durable para que pueda usar Vea, allá por el smoke debe haber gente ¡Mai, los smokes! 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 Eliminado? Pero, lo unió alguien más, más, alguien más Tenga las smokes listas, tengo que ir a la plaza ¡Mai, los smokes! ¡Mai, los smokes! ¡Mai, los smokes! ¡Mai, los smokes! ¡Mai, hay que buscar una montañita! ¡Montañita, montañita! ¡Montañita, montañita! No, no, ya, 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 de la derecha De la derecha, de la derecha Estoy safe, estoy safe Vigilen cada uno de un lado Vigilen cada uno de un lado, recarguen La izquierda Alfonso, no se den Alfonso, no se den necesariamente Ven Vean, de hecho No se den necesariamente No se den A la derecha tenemos, a la derecha tenemos gente Ok Si, en todos lados hay gente Yo solo vi uno, en rojo Vi uno Que dan siete team más Eliminado, bueno Crickita Yo mandaría derechita Si, derechita No fue team wipe Yo mandaría derechita, madre Allá, madre Hay uno mínimo Ok Yo creo que derechita es la que vive, madre Aguante, aguante Madre, queda poca gente Que dan Si Cinco teams Si, todo el mundo está solo Un pichazo de gente está sola Si Si Somos de los pocos que estamos bien Pocos completos, si Estoy viendo derechita No todos vean este lado Veo que todos están viendo este lado Ok, ok Estoy viendo yo Yo veo izquierda entonces O sea, es aquí Sniper Ven a la izquierda Ven a la izquierda Estoy viendo a la izquierda Estoy viendo a la izquierda Estoy viendo recto aquí Roto No lo veo No lo veo Para Atrás de ese palo Roto Roto, ese mal está roto en el palo Adentro Adentro Muerto Muerto Madre, que te quites la marca Que te quites la marca No voy a por esa marca Madre, enfrente Escuche No, espérense Madre, me voy a alzar esa roja La roja no es mía Tres contra dos Tres contra dos Tres contra dos Ok, ok, ok La tenemos, la tenemos No se vuelvan locos No se emocionen Nos vamos a alzar a nuestra izquierda Madre, están ahí Ahí están Aquí están Aquí están, amarillo Sí, ahí había uno de fijo Le di Le da uno también Madre, estoy flasheado Da uno, da uno, da uno Da uno, da uno Ok, ok Viene, viene Muerto, 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 muerto Qué bien, madre Qué buena, madre Qué buena, madre Uno de uno, madre Qué fucking buena, madre Buena, madre Qué tal, múltiplos Hicimos kill de múltiplos Y la grabé, madre Qué tal Tiene que estar en el mano Debería ver que el monstruo saca eso, me Vale, vale Y ahora estás escuchando música, hermano Warfare 2 Que uno ganó Ok Qué bueno Qué tal, que me igual que me daré más pala Bueno, madre Más, nos fuimos al Gulag Ah, no, nos fuimos al Gulag Más, el peo me dieron como 200 puntos 200 y algo más